¡Uzaremos el turi! ¡Uzaremos el turi! ¡Uzaremos el turi! ¿Vale estás dormiendo? Y tu papi no está aquí Tu mamita dormiendo Y tu papi no está aquí Una vuelta y otra más ¡Uzaremos el turi! ¡Uzaremos el turi! Hay gente y la muñeca bailando Y el balde el Boquibogi cantando Hay gente y la muñeca bailando Y el balde el Boquibogi cantando Ya bailan con Chirilo Con su comadre Josie Aquí en Fernández Vara Que estamos gozando Ahí viene la muñeca bailando Y el cual del boqui-boqui cantando Ahí viene la muñeca bailando Y el cual del boqui-boqui cantando Ya baila con Cirilo Con su comadre Josie Aquí en Fernández Vara Que estamos gozando Yo tengo un amorcito que me dice así Te quiero mucho, mucho y nomás a ti Yo tengo un amorcito que me dice así Te quiero mucho, mucho y nomás a ti Ay, ay, chatita ¿Quién te quiere? Me da muchos besitos con sabor a miel Me entrega con cariño todo su querer Me da muchos besitos con sabor a miel Me entrega con cariño todo su querer Ay, ay, chatita ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¡Gracias! Me da mucho gusto que me hayan visto Hasta que me hayan visto Voy a tener que quitar todas estas bolsitas